Yo creo que sin duda que está habiendo un cambio en la ficción fundamental. Como en la vida. Como en la vida, que tenemos cada vez más presencia y a fuerza de pelearnoslo, pues se empiezan a reflejar nuestras realidades, porque hasta ahora la ficción obviaba algo que estaba sucediendo en la vida cotidiana de todas las mujeres que a partir de los 35 seguimos teniendo vida. Cosa que no pasaba o que quedaba relegado a un lugar muy de satélite de otras historias. Y en ese proceso evolutivo, porque evidentemente está pasando algo muy importante a nivel de evolución de la humanidad, nosotros somos reflejo de eso. La ficción, las historias, el arte en general somos reflejo de eso. Y evidentemente sí que lo estamos notando, desde la incorporación de las mujeres a puestos de dirección, en las que ellas se pueden elegir y pueden decir, no, quiero que esta, 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 haga papeles protagónicos o lo que sea, hasta, bueno, es que está en la calle. Es que está en la calle y sobre todo lo que a mí más me alienta de esto es estar sobre todo en la gente muy joven. Ellos van a ser los que van a, son los que van a, realmente a catapultar todo esto que está pasando y hacerlo firme. Creo que ya tiene firmeza, pero creo que lo van a hacer mucho más firme. Esta serie comenzó en Antena 3, pasó en Movistar, ¿creéis que ahora se produce mucha ficción en plataforma, Movistar, Netflix, HBO, aún queda sitio para la producción de series en las generalistas o parece que va destinado más a plataformas, a otro tipo de visionario? Yo creo que la cosa es que los hábitos de consumo han cambiado mucho, entonces también las televisiones generalistas, yo ahora mismo estoy haciendo una serie que se está viendo en televisión española y que se emite un día determinado de la semana y eso tiene una audiencia determinada que ahora cada vez se reparten más las audiencias y cada vez es menos, pero sin embargo toda la gente que recupera luego esa serie a través de la plataforma, a la carta, pues es enorme, es que casi el número de personas que recuperan luego las series en otro momento que es cuando les viene bien, es casi igual que los que lo ven en directo, entonces los hábitos de consumo han cambiado y por lo tanto también la manera de producir y de mostrar esos productos en las cadenas, tanto en las plataformas como en las cadenas en abierto, pues también están cambiando y es natural que sea así. Claro, es que los hábitos de vida están cambiando, entonces es normal que todo evolucione con eso. Con lo cual una producción, o sea, una serie que a lo mejor en la audiencia no ha tenido una audiencia gigante, pero después en la plataforma... No, sin duda, claro. Entonces tienen que tener en cuenta eso los productores y las generalistas. No, absolutamente. No tienen que tener en cuenta que por supuesto que sí. Y además, y no solo en este país, hoy en día, claro, tú ya no produces una serie en plan local, sino que tú produces una serie para distribuirla por el mundo entero, es que el concepto es el que ha cambiado absolutamente. Escosis hace poco, se quejode que su película la estaban viendo en el móvil, porque es de Netflix, Belpet es una serie cuidadísima, al detalle, elegante, con clase. ¿Cómo os sentiríais justamente, al ser para plataformas que se puede ver en la tele, pero cómo os sentís de que además también se puede ver en el móvil, en la tableta? Yo me he dicho, pero es que es la vida, yo qué sé. ¿Qué vas a hacer? Hombre, yo preferiría que la gente lo viera en una tele grande, con el color, cómo se ha hecho la fotografía, que sea exactamente como lo han ideado los creadores, que eso es el mundo ideal, pero bueno, luego la realidad es que cada uno lo ve donde quiere, como puede y que tienes que contar también con eso. Y que tienes que contar, con que hoy en día un apéndice nuestro es un móvil, entonces tú tienes que contar con eso. ¿Y a nivel de industria veis, evidentemente de la española, que va habiendo más proyectos o proyectos nichos diferentes, o va habiendo una burbuja que no se va hacia dónde va a ir? No, yo creo que, yo no tengo, al contrario, yo creo que cada vez los objetivos, otra cosa es que se puedan realizar o no por una cuestión económica, pero que los objetivos están cada vez más claros, yo creo que sí. Yo creo que vivimos un momento esplendoroso de la ficción, que hay un boom, es cierto que hay tanta oferta que piensas que yo como espectadora no doy abasto de todo lo que se pone, y hay un montón de series que me apetece ver y no tengo tiempo para verlas todas, pero bueno, quizás con el tiempo se limite un poquito más la producción porque estamos en un momento realmente de boom, pero bueno, se irá regulando la cosa de una manera también natural, dependiendo de la oferta, eso, la oferta y la demanda se tendrá que equilibrar. Y aparte que el espectador ya sea, o sea, no es algo homogéneo, se ha diversificado mucho, entonces las series no se hacen para un público niños, jóvenes, maduros y abuelitos, no, ahora es más para gente joven o para... Entonces a mí eso me parece muy interesante porque tiene más sentido, porque si no vas a pervertir el producto, lo vas a pervertir siempre. Entonces yo creo que en este momento, antes me hablaba una persona, un compañero tuyo, una compañera de crisis, digo, no sé en qué, desde luego, más allá de que en este país no se considera tanto la cultura, más allá de eso, pero crisis, no, se están haciendo muchísimas producciones a todos los niveles en audiovisual y en teatro y en... Entonces ese miedo a que uno se coma, a que las plataformas se coman al cine, a las televisiones... Es que ha cambiado, es que ya no podemos hablar en esos términos, es que ya no se puede hablar en esos términos, el señor Scorsese tiene que hacer su película, pero no por algo, oh, perdimos, no, es que ha cambiado las cosas. Sí, hay que también contemplarlo como una oportunidad de llegar de una manera más inmediata a todo el mundo, que ahora, por ejemplo, están pasando cosas que antes eran inauditas en nuestro país, series locales, series nuestras, han pegado un petagrazo en el mundo entero, por ejemplo, Velvet, ¿no? No, Velvet, sí, Velvet es el propio... Entonces eso es algo que hasta hace unos años era impensable. Entonces eso es algo muy a favor. Y aparte que los profesionales que hay hoy en día, además de los actores, pero los profesionales que estáis... Los equipos técnicos. Los equipos técnicos están a un nivel que ya sea, solo por una cuestión económica, a lo mejor no podemos competir, pero en cuanto a calidad y capacidad, ya te digo. De hecho, también esto a ver a lo que estábamos comentando antes, de personajes femeninos diferentes, mayor oportunidad para mayor igualdad, tanto directoras, guionistas, con lo cual... Claro, claro. Es que todo viene de ahí, o sea, guionistas son mujeres, directoras son mujeres... La productora, vamos a ver, de Velvet, que son Ramón Campos y Teresa Fernández, pero que ella es un poco el alma de Velvet y es fundamental que una mujer como ella haya estado al frente porque ha influido mucho en cómo ha reflejado los personajes femeninos de la serie. Y si os voy a contar, ¿qué tenéis próximamente después de Velvet? Pues después de Velvet, en este momento yo estoy haciendo teatro, una cosa muy bonita que se llama Los Hijos. Estamos Joaquín Climent y Susi Sánchez en el Kamikaze, muy bonito producto. Y bueno, y girando un poco en este momento por Europa con un proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto Cervantes y estamos haciendo unos recitales de San Juan, Luis Omar y yo, muy chulo. Y luego, pues en febrero estreno una película de Gracia Queregeta, somos tres mujeres, Emma Suárez, Natalí Poza y yo, muy bonita. Más mujeres, ¿no? Y yo estoy haciendo una obra de mujeres, una obra de teatro también, danza, teatro en realidad, danza contemporánea y teatro. Bueno, estamos en el Teatro Español de Madrid en estos días y luego haremos gira hasta el mes de junio por toda España. Es un espectáculo que se llama Juana, dirigido por Chevi Muraday, que es coreógrafo, bailarín, director, es Premio Nacional de Danza. Y me he embarcado en el mundo de la danza, me he tirado a esta piscina sin haber bailado previamente, pero bueno, he trabajado en este último año y medio duramente con Chevi y hemos llegado a un puerto muy hermoso, contando la historia de estas juanas, mujeres que se atrevieron a derribar fronteras a lo largo de la historia.